En los Estados Unidos, al exjefe de la Policía Federal y fundador del Centro de Derechos Humanos en Paso del Norte, Óscar Enríquez Pérez, externó su opinión al respecto. Yo creo que Juárez fue de las ciudades más lastimadas, más heridas por la guerra llamada contra el narcotráfico, que fue también una imprudencia sin análisis, sin diagnóstico de parte del expresidente Felipe Calderón. Creo que también él debe ser juzgado por tener a tal jefe de la Policía Federal. Me imagino que estaba enterado totalmente de lo que hacía y de alguna manera es cómplice de los delitos que cometió Genaro Luna. El fundador de este centro y también sacerdote expresó que le parece justo que el exfuncionario sea condenado en el extranjero, luego de que sus acciones relacionadas con el narcotráfico afectaron tanto a México como a los Estados Unidos. Comentó que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón definitivamente se violaron los derechos humanos de decenas o de miles de personas en el país, además de que lastimó severamente a Ciudad Juárez, ya que fue una de las ciudades más abatidas por la lucha contra el narco. En cuanto a la justicia, el padre Enríquez señaló que afectados por la ola de la violencia que generó precisamente este hombre, Genaro García Luna, tendrán un alivio superficial después de todo el daño que les perpetraron al momento de esta supuesta lucha contra el narco. Efectivamente, y lo que decía el presidente Felipe Calderón cuando lo entrevistaron saliendo de una conferencia en Madrid, donde ahora radica, allá en España, era que él no tenía indicios de que este exfuncionario de su administración hubiera estado coludido con el narco. Incluso decía que se le sentenció sin haber mostrado algunas cuentas bancarias, grabaciones, videos, como aseguraban el fiscal, que estaba precisamente persiguiendo el caso de Genaro García Luna, y que así era como se había llegado hasta esa sentencia. Lo que sí es que el juez le dijo, usted tiene una doble vida, vestirá muy elegante, podrá decir que respeta la ley, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Eso fue lo que dijo el juez Brian Cogan. Muchas gracias, Eli, por tu reporte.